Vamos con TGLT, rápidamente la empresa la presentamos a través del balance que fue fundada en 2015 como una desarrolladora inmobiliaria de la cual tuvo que virar porque la idea era ir en los segmentos medio alto y alto lo que quiero aclarar es que la página no está muy actualizada y basa como su principal labor en esto, el desarrollo inmobiliario en 2018 adquiere, bueno, tiene ante todo, tiene también proyectos en Uruguay en desarrollos inmobiliarios después en 2018 TGLT adquiere Caputo, donde hay mucha obra pública, hay mucha obra de construcción como constructora es lo que TGLT participa en diversas licitaciones públicas impregadas para la construcción de obras para terceros que ahora vamos a ver, desarrollo que es lo que dijimos en Argentina y en Montevideo y los servicios a través de LIMPAR que es la recolección de basura que lo hacía Caputo anteriormente vamos a ver un poquito los proyectos, así vemos de qué va TGLT, o a qué se dedica mejor bueno, ya terminó con la planta de tortugas, los trabajos de obra civil, con una, como se dice con un contrato hecho con Virgor, Queen Moldes, está parada la obra ya que no hay plata para seguirla no volvieron a poner capital, empieza una nueva obra con Virgor en la planta de Varadero una obra que dura 7 meses y que recién empezó en febrero una obra de Taurus, que es un 78, es también en Uruguay, es, ¿cómo es? es bueno, es una main office building ahí, pero es en la parte de construcción bueno, sigue con el reactor de Ezeiza, una obra que se suspende, que tiene ampliación de contrato hasta el 2022 y un grado de avance de 75,8, se reatorra 10 OMR Violeta ya lo vendió, no hay mucho que poner la manzana sigue con la suspensión, tanto como OMR Violeta que no se ha reactivado después del COVID, ¿no? pasa lo mismo con OMB Botánico pasa lo mismo con Océano Puerto Madero, pero ya está terminada prácticamente la avenida de Libertador lo mismo nueva partida de Termina de Ezeiza fue suspendida sobre las obras, fueron contratados, es el 80% que salga a ejecutar deberá ser reconvenido por las partes, esto más allá de la suspensión no hay acuerdo con la guitarra hay una novedad, que se, que este GLT se va a encargar con la remodelación del estadio Antonio Vespucio Liberti, River Play con estructura hormigón, armado, metálico, más potería, toda la parte de primera mano y empezaron en marzo del 2022 así también con Toyota en la planta de Zárate, estos son nuevos proyectos, nuevas obras gracias a lo que ellos destacan, el nuevo gerente comercial, el director comercial también hay Torres en Caballito, donde tiene una subcontratación de IRSA para todas esas obras bueno, Benice, emprendimiento a cargo de Marina de Luján esto trae por ahora muchos pérdidas, si bien la obra es 85% se sigue excavando y esta empresa es con ICC Vial es Vial, perdón bueno, esto ya está casi terminado y entregado, es en Uruguay, Pasto Santermo hay una, una causa judicial y Metra, Puerto Norte, graba avanzo 74% y está en la parte de estructura, antes lo tenía como, como desarrollo también eso es en Rosario bien, vamos al ejercicio 2022, que como siempre es un déficit de casi 383 millones el año pasado fue 129,1 millones pero como se vendió activos, se tuvo que pagar impuestos la desinversión de los fideicomisos de Catalina, por ejemplo por 127 millones de pesos esto lo vemos en el Sumas y Saldos donde tenemos el impuesto a las ganancias de 233 negativo cuando veníamos de un impuesto antes un resultado antes de impuesto de 148 negativo esto lo vemos en el desglose en la página 2223 donde, bueno, acá está el impuesto diferido y el impuesto diferido es por la como es la venta activa que se tuvo que pagar 127 millones también bueno, acá me basé en la parte de reseña en Fixer CR si bien está la parte de reseña de TGLT que mandan es más sintética se anunció, bueno, sigue con perspectiva negativa con un CCC si bien CCC es más que C o CCC es más que C sigue sin avanzar para ellos pero hay dos eventos que son importantes uno es la desinversión de fideicomisos de Catalinas donde se lo declaró a favor de Itaú y encima permitió cancelar deuda y obtener algo de guita también para poder reinvertirla o poder usarla para pagar deudas compromisos financieros y de obra CERDI refinanció en Uruguay a través de Ponte Amelina el préstamo de 3,1 millones de dólares esto vencía ahora en abril o final de marzo y se ha llegado a un refinanciamiento esto es una tasa anual es para poder seguir pagando obligaciones y construyendo en Uruguay eso lo vemos en el informe que da TGLT bueno entiende que si bien TGLT se encuentra finalizando el proceso de reestructuración de su deuda financiera a partir de la venta activa la compañía aún no logró generar los flujos de caja operativos suficientes que permiten afrontar los servicios de deuda venían con una deuda en realidad viene con una deuda evicta negativa entonces calcular deuda sobre evicta no tiene sentido más allá de que la deuda es mucho más bien esto es lo que dije el 4 de marzo lo de 748 millones donde será entregado a Itaú Argentina Itaú Asset Management pongo grupo Itaú además extienden los vencimientos hasta 26, 27 solo dejando 19,4 millones de dólares para agosto del 2022 vamos a ver qué pasa con eso bueno hablan de que para los próximos años quiere que sea el segmento de la construcción hoy el segmento de la construcción es casi más del 90% así que los desarrollos inmobiliarios mucho no se hacen no hay tanto el de meta nada más el rosario pero después no veo no veo mucho más aunque gasto bueno obras paradas que están también y bajo un juicio bueno y acá está el refinanciamiento con lo Ponte a Medina de Uruguay donde se extiende el vencimiento los ingresos por venta ordinaria acumulan 1.776 millones bajando un 6,1% respecto al año pasado los costos de explotación alcanzaron los 1.490 millones aproximadamente bajando 8,7% el margen de vista tanto este año como el año pasado eran negativos los inventarios son por 5.856,8 millones un 1% o sea se lo mantiene el deterioro de inventarios sube un poquito era 14 ahora sube a 16,8 los proyectos terminados hoy día por algunas terminaciones en METRA creo ahora lo veo no quiero confundirme está todo notado bueno como dije el EBITDA acá es negativo las despreciaciones no llegan al resultado operativo en cuanto a los inventarios en METRA justamente Puerto Norte es lo que lleva un aumento lo demás se mantiene esto puede ser o por revaluación o porque bueno pues ya va terminando y el deterioro como dije es un poquito mayor que el año pasado por lo menos que diciembre del año pasado y los inventarios se mantienen más o menos seguimos los ingresos se dividen en segmentos de construcción que es el 94% del total subo un 5,7 el 63 son proyectos residenciales se aumentan 26,9 los proyectos industriales suben un 31% esto por todo lo que vimos de Milbor y sube un 96,8 aparte bueno la rehabilitación de las obras en Ezeiza etcétera finalmente comerciales bajan un 81% el 80,2 de los ingresos son de clientes privados de segmentos de desarrollo inmobiliario que es un 6% caen en 66,1% por menores ventas de Forum, Puerto, Museo que es la que más o menos se está entregando unidades o vendiendo vamos a la página 29 donde tenemos bueno amplia mayoría de servicios de construcción y muy poquito de desarrollo inmobiliario para hablar de los desgloses por tipo de proyecto residenciales aumenta y industriales también y privados son mantienen el mismo orden y acá son los índices de contrato según la tasa tasa del INDEC según la inflación cambian algunos incorporan el UBA incorporan la inflación del INDEC etcétera y este es el backlog que tiene la empresa hoy día es 13.801 millones de pesos en contratos este 7.321 es de la construcción y es bueno es un 1.2 o 20% superior al real estate los resultados de empresas asociadas dan un positivo de 52.3 además incluye la venta del Fideicomiso de Catalinas donde se imputaron 773.4 millones positivos en el primer trimestre y un superávit de 46.9 millones resultados de empresas asociadas las inversiones de la sociedad suman 1.428 millones bajando un 62.4 justamente por la desinversión que dije anteriormente esto lo vemos primero en la página 4 otra vez para ver de dónde partimos donde tenemos bueno las inversiones asociadas del IMPAR y todo eso sacaron 52.46 millones se mantiene y este es lo que llegó a ser la desinversión o desafectación de ese Fideicomiso la operación de la edad acá está todo en el marco de la transacción TGLT transfirió la participación a Catalinas encarcelaron la totalidad de intereses aparte TGLT recibió un management esto después hubo entre capital e interés y todo eso terminó cerrando en 773.4 millones de pesos bien y bueno esto es lo que da Marina Río Luján que sigue dando pérdida se pueden ver los balances aparte la maltería también fue muy malo total inversión en su sociedad gracias a este Fideicomiso hay una baja no en la adquisición las inversiones los saldos no operativos financieros restan 544 millones en el primer trimestre dio un déficit de 163.3 por menor RECAM y diferencia de cambio más negativa los préstamos alcanzan los 3.437 millones una reducción del 43% esto es muy importante por pago de capital por la disinversión del Fideicomiso mencionado como dijimos esto hace que en cuanto dijimos de ingresos ahora lo vemos 3.437 bueno es el doble de los ingresos en los préstamos hoy en día casi todas las deudas hoy en día son monedas extranjeras era toda moneda nacional lo que se le debía el tabú el flujo de caja es de 1059 millones es por lo que se recibió aparte 2.27,6 mayor y en que invirtieron en el Fideicomiso es el Fideicomiso no fondos comunes de inversión nacional bueno como dijimos acá lo que importa es el RESTCAN donde se tiene menor ganancia por resultado de expresión monetaria después los resultados financieros en diferencia de cambio digo más negativo que el año pasado los préstamos bueno como dije anteriormente lo que se resolvió con el Banco Itaú es afectar esta deuda y pasó de 6.035 a 3.437 millones veremos como avanza todo este tema yo creo que puede andar mejor porque acá se tiene 1059 ya cash es decir casi un tercio de la deuda y eso es bueno y como dije anteriormente las inversiones en efectivo equivalente están puestas en fondos como una inversión en moneda nacional vamos a las perspectivas la sociedad espera que focaliza sus mayores esfuerzos en el negocio de la construcción con el fin de aumentar el monto de subaclo de más de 7.321 millones de pesos al 31 de marzo de este año con la expuesta del cambio de director a finales del año pasado que permite ganar nuevas obras tablera de River tenga que ver el señor este se cree que la reducción de la deuda permitirá reestresar el capital de trabajo para este año de hecho ya la liquidez pasó de 0.85 a 1.19 es decir el activo corriente es mayor que el pasivo corriente la solvencia baja de 47 a 0.33 el valor del libro es 5.19 la cotización es 3.2 la capitalización es 2.928 8.8 millones y la pérdida por acción que da es 0.44 chau